Juntos construimos un Atlántico Líder. Atlántico Líder, como todos queremos. Atlántico Líder, sigamos creciendo. Atlántico Líder. Aquí empieza Atlántico Líder. Conéctate con esta nueva visión de liderazgo que impulsa el gobernador Eduardo Verano de la Rosa. Únete a nuestro Atlántico Líder. Atlántico Líder. En la plaza Zonde Negro, el gobernador del Atlántico firmó el acta de inicio de las obras de protección del Canal del Dique en el tramo Santa Lucía-Villarrosa, con una inversión de 60 mil millones de pesos. Lo primero que se ejecutará de este contrato es la revisión y ajuste de los diseños que demorará dos meses y posteriormente el contratista, consorcio vías del Canal del Dique, organizará sus frentes de trabajo. Atlántico Líder. Estamos en Santa Lucía Atlántico. Cumplimos. Nos comprometimos a 30 de octubre tener los primeros 300 metros de consacreto que protegen como muro de protección toda la orilla de Santa Lucía. Hoy estamos aquí visitando la obra y vemos cómo continuamos con los 1.400 metros que van a bordear toda Santa Lucía, garantizándole protección de erosión y a Santa Lucía que no tengan riesgo de inundación. Fue un recorrido de cómo va el avance de las obras desde el Canal del Dique hasta Santa Lucía. Se hizo una revisión en la zona del boquete de todo lo que se ha hecho en protección contra inundaciones. Ya llevan un avance del 75% de las obras. Las obras de acá de Santa Lucía ya están terminados los 300 metros lineales iniciales, que eran los más críticos, en frente de la Plaza Sonde Negro de Santa Lucía. Posteriormente se firmó el acta de inicio del contrato de las obras de protección que van desde Santa Lucía con Puertas y Villarrosa por valor de 60 mil millones de pesos aproximadamente. Esas obras estarán iniciando y con ellos tendríamos un departamento del Atlántico totalmente protegido con las obras que viene adelantando el Fondo de Adaptación de acuerdo a los resultados de estudios y diseños que el mismo fondo contrató. Hay una protección con piedra, hay una protección en colchacreto, hay otra protección en material de relleno al respaldo con médano. Se van a construir también las protecciones con puertas y todo eso es para prevenir filtraciones y desbordamientos. Con una inversión de 539 millones de pesos, la Gobernación del Atlántico entregará a la comunidad de las veredas El Ubito, Andrea y El Pelú las redes de distribución de energía eléctrica dentro del programa de electrificación rural. Además, se van a distribuir 24 paneles solares a igual número de familias. De 13 a 14 kilómetros energizados. Se va a terminar el 31 de diciembre y solo quedarían restando 4 kilómetros 200 metros. De ahí en adelante el señor Gobernador se compromete a licitarlos en enero para a partir de ahí en adelante esperar 45 días para que comiencen las nuevas redes. Termina el año, o sea, come pasteles y la fiesta de reyes lo celebran ya con luz eléctrica porque ya es un proyecto que viene hace 4 años y que lo que tenemos es que hacer todo el esfuerzo final para que se ejecute. Vamos a beneficiar a 200 familias con paneles solares. Vamos a comenzar con 24 familias inicialmente. El día martes estaremos cerrando los prepliegos. Ahí la Gobernación ha colocado 150 millones de pesos y el municipio 150 millones de pesos. En diciembre estamos entregando 24 paneles solares a familias rurales del municipio de Santo Tomás. Es un sueño que realmente se veía venir. Vivimos muy comprometidos a estos mandatarios que hoy realmente tienen esa voluntad política de sacar adelante la situación real que viven nuestros campesinos. Estoy contenta porque me van a poner la luz para los mis hijos que vean televisión, para dejar una lavadora, tener los focos, porque estamos muy contentos con la luz. Y entonces estamos tristes porque no tenemos luz para pasar año nuevo con luz. Muy contenta con mis hijos, mi esposo. Nosotros somos convencidos que para poder sacar a esta región adelante se necesita la energía, unas muy buenas vías, buena asistencia técnica y el compromiso que ya lo tienen todos estos campesinos y parceleros de la zona rural del municipio de Santo Tomás. Atlántico Unido Con la finalidad de bajar el índice de accidentalidad en el departamento y salvaguardar la vida de la población, el Instituto de Tránsito del Atlántico y la Policía de Tránsito dieron inicio a la campaña Piénsalo bien, si vas a tomar no conduzcas, tu vida vale más. Atlántico Unido Que si vas a conducir no puedes conducir en estado de embriaguez. Es la campaña que si vas a tomar entrega la llave que vamos a llevar por estos dos últimos meses del daño para que finalicemos en paz, sin accidentes y las personas en un estado responsable. La idea es ir a todos los estaderos, entregar una llave simbólica a todas las personas que estén pues ingeriendo alcohol y a la vez pegar algunos afiches que concienticen a la gente que hay que manejar con responsabilidad y en ningún momento se puede ingerir alcohol para manejar un vehículo. Hay que concientizar a todos los habitantes del departamento del Atlántico, la importancia de cumplir las normas de tránsito, utilizar el casco. Una campaña buena patrona, porque hay muchos accidentes en la vida pública borrachos. Estas actividades pedagógicas son las que hacen entender a la gente que el licor y conducir no van de la mano. Que las personas que van a tomar no conduzcan, que hagan entrega de las llaves, de igual manera concientizando a los dueños de los establecimientos a que promuevan esta campaña y nos ayuden a concientizar a todas las personas que llegan a sus establecimientos. Esta campaña hermosa que está de entrega a tu llave y que damos a apoyar aquí en nuestro municipio de Baranoá, que todos los establecimientos, todas aquellas personas que les gustan y que vayan a consumir, que están en fiesta, que vayan a disfrutar, por favor entreguen la llave, busquen un conductor elegido que se encargue para que usted pueda disfrutar su fiesta en paz. Atlántico Líder Juntos construimos un Atlántico Líder, quédate con nosotros. Atlántico Líder Muy pronto usted podrá seguir conectado con todo lo bueno que sucede en nuestro Atlántico Líder, a través del informativo Lo Estamos Haciendo. Síganos en nuestras redes oficiales Facebook, Twitter e Instagram de la Gobernación del Atlántico y el informativo Lo Estamos Haciendo. Porque en Atlántico Líder Lo Estamos Haciendo. Atlántico Líder El sistema de producción agrópolis es el futuro del agro en el Atlántico. El potencial de las tierras y aguas que tiene el departamento ha traído el interés de empresarios españoles que recorrieron con el gobernador Eduardo Verano de la Rosa fincas en Malambo, Sabana Larga y Ponedera. Atlántico Líder Lo que queremos nosotros es entrar en una serie de cooperación técnica a nivel internacional para convertir al Atlántico realmente en un emporio de riqueza agrícola. Hay muchos ejemplos. Lo que hemos tenido ahora es la visita de un grupo de Murcia que tiene exactamente la misma mentalidad, la misma producción, la misma organización allá en España. Y ellos nos están asesorando y han venido a visitar una serie de fincas como todas estas que hemos venido visitando hoy en Sabana Larga, en Ponedera, en Repelón, cultivos de papaya, cultivos de berenjena, cultivos de limón, melón, también jatrofa. Y ellos han visto nuestro potencial, nuestras tierras, nuestra agua, nuestras posibilidades muy grandes, muy inmensas y que realmente nos podríamos constituir en un departamento con gran transformación de productos agrícolas y por lo tanto con una economía basada y fundamentada en la posibilidad de convertirnos en el gran suministrador de alimentos a nivel internacional. El objetivo de esta visita es, a raíz del enlace, el alianza con la Corporación Sabana, que es una corporación dedicada a agro aquí dentro de Colombia y que está intentando optimizar los recursos agrarios de la zona e intentar, en la medida de nuestras posibilidades, exportar el trabajo que hemos venido realizando durante muchos años en España, concretamente en la región de Murcia y que ha dado tan buenos resultados, sobre todo de optimización de terrenos, de optimización de agua. Como les digo, estuvimos en contacto con Corporación Sabana y ellos son los que amablemente nos han guiado para enseñarnos un poco las capacidades y las oportunidades que hay en esta tierra. Que el proyecto Agrópolis es un tema nuevo, nosotros ya venimos trabajando hace 10 años en esto, a través de funcionarios de la gobernación nos contactaron para que les mostráramos un poquito la experiencia de nosotros, es algo relativamente pequeño, pero tratamos de ser un poco organizados con todos nuestros sistemas y que sirva esto como un ejemplo de pronto para que más personas de la región se entusiasmen y podamos llegar a hacer un polo de desarrollo en el tema de la agricultura. Nosotros tenemos tierra, tenemos agua y además de eso tenemos cerca el puerto aéreo y el puerto fluvial y el puerto marítimo, que nos permitirá ser sin ninguna duda grandes exportadores. Debatir el modelo de Estado del país, definir el aporte a la descentralización y el fortalecimiento de la autonomía regional fueron los ejes centrales del Congreso Sistema Nacional de Planeación, el Congreso de las Regiones, en el que participaron representantes de 30 departamentos y 600 municipios. El Congreso del Sistema Nacional de Planeación es el evento anual que confluye a todos los consejos territoriales de los municipios y los departamentos de Colombia. Lo que busca este evento es poder reunir una muestra representativa para poder definir ruteros y nortes que permitan trabajar unidos por un mejor desarrollo de cada uno de los territorios y de cada uno de los municipios. Tenemos participación de 30 de los 32 departamentos y representantes de 600 municipios. Representantes de todos los consejos de planeación que tienen que sin ninguna duda tener unas bases claras de cómo van a ser los procesos participativos de planeación en todos los diferentes departamentos de nuestro país. Entonces es una oportunidad histórica, una oportunidad única para quien ya lo quiere recibir con los brazos abiertos para que tengan la capacidad de debatir el modelo de Estado que queremos para nuestro país. Yo creo que hay convicción total, pero estamos luchando contra un centralismo cada vez más sólido, cada vez más fuerte y que realmente tiene toda la capacidad para imponer su criterio en materia de modelo de Estado que no es conveniente para el país. Con entusiasmo recibió la Comunidad de los Límites, Corregimiento del Uruaco, la Brigada de Salud que coordinó la primera gestora social del Atlántico, Liliana Borrero, para llevarle servicios médicos primarios y de prevención. Con el apoyo del bus consultorio de la Fundación Expreso Brasilia, los pobladores de esta zona del Atlántico recibieron atención de Medicina General, Optometría, Salud Oral, Toma de Presión Arterial, Charla sobre Cáncer de Cuello Uterino y de Seno, entre otros temas. Atlántico Unile Bueno, hoy hemos venido aquí al Corregimiento de los Límites, Corregimiento del Municipio del Uruaco, donde hemos atendido más de 120 personas en una brigada de salud. Se han atendido mujeres, hombres y niños en lo que es dentistería, oftalmología, ginecología, se han dado charlas sobre todo el mosquito del dengue, la leastospirosis, todas estas enfermedades tropicales que azotan esta zona. Entonces queremos que la gente conozca el peligro al que están vulnerables y que se cuiden de estas enfermedades. Luego también hemos entregado instrumentos musicales a los niños de los límites para que aprendan lo que es la música autóctona del sitio y que aprendan a tocar y conformen una banda. Hemos entregado también zapaticos a todos los niños de los límites para que vayan al colegio bien y se encuentren en perfecto estado de salud y vayan, digamos, a gusto al colegio. Hemos venido también aquí a oír sobre unas mermeladas que hacen azocalímites, asociación de artesanos de los límites, que producen una serie de mermeladas orgánicas, muy productivas, se venden en todos los restaurantes de Cartagena y quieren también promocionarlos en los restaurantes de Barranquilla. Son mermeladas totalmente naturales, cocinadas por aquí por las artesanas de los límites, mujeres muy emprendedoras y así pues ayudar a todos estos proyectos de emprendimiento para mejorar la calidad de vida de nuestra población. Con la finalidad de alejar a los jóvenes del Atlántico de las calles, la Secretaría del Interior de la Gobernación del Atlántico dio inicio al proyecto Convivencia Jóven, que busca identificar en ellos habilidades artísticas para apoyarlos y orientarlos en nuevas oportunidades de vida. Atlántico Unile El proyecto Atlántico Joven por la Paz tiene que ver con muchachos que se encuentran fuera del sistema escolar, jóvenes que no han contado con que una estructura familiar sostenible les permita poder salir adelante y que están fuera del sistema escolar porque no cumplieron con el ciclo regular o porque sencillamente ya terminaron y no alcanzaron la educación superior. Estos jóvenes se encuentran ahora mismo sin nada que hacer y buscamos la manera de que encuentren una oportunidad para poder salir adelante. Muy complacida y además muy contenta y alegre de ver la productividad, la creatividad y todo el talento que tienen estos muchachos que están realmente aprovechando este rato de convivencia y de rehabilitación y de ver la vida de otra manera y de una manera positiva. No es solamente ocupar el tiempo libre, sino además de eso desarrollar ese talento que tenemos adentro cada uno y hacerlo para bien de nuestra comunidad. Estamos empezando con tres municipios, Luruaco, Repelón y Sabana Larga y lo queremos replicar a los 22 municipios del Departamento del Atlántico. Entonces es un trabajo conjunto que queremos transformar no solamente la mentalidad del joven que está acostumbrado a estar en el bordillo, de que no hace nada, sino también de la familia, que es un trabajo de equipo, de familia y de comunidad. El programa no termina con la formación, tiene una línea de conectar esas habilidades, y esos deseos y esos saberes que encontramos en este ejercicio de estos muchachos que están siempre alrededor de lo lúdico, del deporte, de la danza, del teatro, es vincularlos con ofertas laborales, con ofertas de emprendimiento. Ahora no estoy trabajando, tengo mucho tiempo libre, y como siempre me ha gustado la danza, con eso ya, con lo que trajeron el proyecto, me expreso mi sentimiento, lo que me gusta. La verdad, estoy muy contento por el interés de parte del Estado, de la Gobernación del Atlántico y de la Fundación. Al interesarse por los jóvenes, la problemática social que se vive en mi barrio es muy complicada. Hay problemas de drogadicción, hay problemas económicos, hay cualquier cantidad de problemáticas, y esta oportunidad que nos brindan por medio de este proyecto, para nosotros es de gran satisfacción. Es excelente, me ha parecido, pues, nos muestra otro énfasis de la vida, de cómo ganarnos la vida, de prepararnos mucho mejor cada día. El Departamento del Atlántico cuenta con una nueva oficina de las mujeres y equidad de género. El turno le correspondió al municipio de Luruaco, donde la primera gestora social del departamento, Liliana Borrero, inauguró la sede con la que se trabajará en la transferencia del apoyo técnico, legal y de operatividad. ¡Atlántico, uniré! Esta oficina de la mujer se está creando para no hacer trato con el maltrato. Nosotros queremos el departamento libre de violencia totalmente. Y esta oficina de la mujer es el instrumento para que las mujeres se acerquen y pidan ayuda desde aquí. Con muchísima complacencia podemos decir que se ha adelantado y estamos haciendo un trabajo importante para bajar los índices de violencia en el Departamento del Atlántico. Las oficinas de las mujeres a nivel municipal es la verdadera apuesta para que estos índices puedan bajar. Tener indiscutiblemente la confianza de que la mujer lidere el proceso, no solamente en la parte familiar, sino que en la parte política y social de nuestro país. Aquí estamos cumpliendo con la participación de la mujer. ¡Atlántico, uniré! Las mujeres de los límites en Urruaco encontraron en el proyecto La Era del Plástico de la primera gestora social del Atlántico, Liliana Borrero, una oportunidad para generar mayores ingresos con la elaboración de los bolsos hechos con material reciclable con el respaldo de la Fundación Proyecto Titil. La diseñadora Francesca Miranda y la artista plástica Katia Miranda. Así estas tejedoras pueden exhibir sus creaciones en desfiles de alta costura. ¡Atlántico, uniré! Lograr que estas mujeres de los límites, que son nuestras artesanas, tengan una mejor calidad de vida y consigan a través de un trabajo tan bonito como es el de producir estas bellezas, logren pues también educar a sus hijos y toda una serie de elementos que es como estar pendiente de ellos, desde sus casas, en fin, todo este trabajo que hay detrás de esto. Mil gracias a todas las personas que hicieron posible este trabajo. Lo que más me gusta es que el proyecto ya empezó a ser realidad. Yo creo que esto se viene trabajando de hace meses, desde febrero, y hace tres meses con la Fundación Tití, con Liliana, o sea, todo eso uno sabe que va a quedar bien, pero hasta que no lo logran aquí como lo estamos viendo, no está hecho. Estoy feliz. Una experiencia para mí como artista visual increíble. Ver tu obra plasmada en una pieza que puedes usar, sentía como que mis cuadros iban caminando. Era un sueño, realmente, un sueño surrealista. Tenemos el gran reto también de preservar el Tití Cabeci Blanco, que queda cerca del Uruaco, en los límites con Bolívar. Ahí hay unas 3.000 hectáreas donde conviven 7.000 Tití Cabeci Blanco, que es a lo que más hay que trabajar para preservarlo. Una manera es reutilizando las bolsas de plástica, envolviendo las bolsas manuales debidamente elaboradas, que fue lo que vimos hoy en el desfile. Las mujeres de los límites, la expectativa es que se vendan estas eco-mochilas. El producto de su trabajo es lo que les da a ellas, les genera ingresos, unos ingresos sostenibles, aunque vengan de un material reciclable, es la fuente de sus ingresos para sus familias. Y en la medida que estas personas tengan un ingreso seguro y estable, están comprometidas con la conservación del Tití. Ellas viven al lado del bosque donde vive el Tití y tradicionalmente usaban los recursos del bosque para sobrevivir. Ahora ya no lo necesitan. Y en la medida que ellas continúen produciendo mochilas y generando ese ingreso, vamos a lograr nosotros que el Tití, que vive, que es vecino a ellas, siga conservándose y su bosque también. Es un evento muy maravilloso y para nosotros representa mucho, ya que nos damos a conocer a nivel nacional, internacional, reconocer nuestro arte, nuestra labor tan bonita, que es fabricar las eco-mochilas con bolsas plásticas recicladas y ante todo la labor más hermosa que es proteger el Tití Cabeci Blanco, que es nuestra especie de bandera que queda ahí pues aledaño a nuestra comunidad de Los Límites y pues eso nos llena a nosotros de orgullo. Yo creo que lo más importante es ponernos la mano en el corazón y saber que necesitamos cuidarnos, que necesitamos cuidar el medio ambiente. Y si nos cuidamos, nosotros cuidamos el medio ambiente, por favor. Es ponernos la mano en el corazón y ayudar. Y por supuesto, a todas estas mujeres, felicitaciones. Talento es lo que ustedes tienen. Estos son algunos de los hechos que nos acercan aún más al Atlántico Líder que deseamos. El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, recibió la estrella de la Policía Nacional, categoría Comendador, máxima distinción para los civiles. La banda de Baranoa se tomó la concha acústica del Parque Sagrado Corazón para recordar al recién fallecido Nelson Pinedo, cantante de la sonora matancera. El público bailó también con las interpretaciones del carnaval, la reina Estefany Mendoza y la participación del gobernador Verano. El futuro financiero de los departamentos depende en gran medida de la próxima reforma tributaria que presentará el Gobierno Nacional. Por tal motivo, los gobernadores del país le presentaron una propuesta al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, en la que reclaman mayores recursos para las regiones. Esta propuesta se realizó durante el Gran Foro Nacional de Reforma Tributaria Estructural que se hizo en el Centro de Convenciones del Hotel Las Américas, en Cartagena. El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, propuso durante el Foro Magangué Capital de los Ríos la creación de un plan especial para la mojana que integre una entidad ambiental y de desarrollo económico de carácter regional que no se limite a lo que establecen los departamentos, sino que se encargue de velar por la ejecución de proyectos integrales para la gente y amigables con el entorno. La sana convivencia y la paz fueron las triunfadoras en el torneo Goles de Paz que se realizó en la cárcel Modelo con el respaldo de la gobernación del Atlántico. Durante la clausura, el gobernador Verano afirmó que tres abogados de la Administración Departamental están encargados de revisar caso por caso para agilizar la salida de quienes ya han cumplido su tiempo de reclusión. 120 gestores sociales de la zona sur y oriental del Atlántico se pusieron la camiseta de la paz y convivencia ciudadana durante la ceremonia de graduación del Diplomado Participaz organizado por la Gobernación del Atlántico y la Unidad Nacional para las Víctimas. Atlántico Líder Continúe conectado con Atlántico Líder a través de nuestras cuentas oficiales en Twitter e Instagram nos encuentran como arroba gobaatlántico y nuestro Facebook y YouTube es Gobernación del Atlántico. Con la cita es como siempre el próximo viernes a las 2 de la tarde por Telecaribe. Juntos construimos un Atlántico Líder Atlántico Líder como todos queremos Atlántico Líder sigamos creciendo Atlántico Líder